Música Después de diversas reuniones entre nuestro gobierno y el sector productivo, se acordó sacar un consenso, una ley nacional de sanidad agropecuaria y inocuidad alimentaria, donde nuestro presidente a través de esa ley declara la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria como prioridad nacional. El gobierno nacional a través de nuestro ministerio y el SENASAC implementó diversos programas, hicimos bastantes inversiones económicas en poder avanzar en las enfermedades animales, ustedes se recuerdan de que somos libres de fiebre aptosa, avanzamos en el programa de brucelosis y tuberculosis, estamos en un programa de rabia bovina, implementamos las buenas prácticas pecuarias, hemos ingresado también análisis de residuos de medicamentos veterinarios en carne y un sinnúmero de trabajo que se fortaleció gracias a ese esfuerzo e inversión que ha hecho nuestro gobierno nacional. Aún no se han terminado todavía las inversiones, quiero recordar también que el gobierno nacional está invirtiendo aproximadamente 25 millones de dólares para la construcción de nuevos edificios del SENASAC y también la construcción de un laboratorio de nivel de bioseguridad número 3, categorizado por la Organización Mundial de Sanidad Animal. La estrenaríamos esa obra en un par de años más porque ya tenemos los terrenos, ya está contratada la empresa que está haciendo los diseños. Entonces son bastantes los esfuerzos que se realiza tanto el gobierno nacional como el sector para poder llegar a donde estamos ahora, un mercado, el gigante asiático, China abierto para lo que es la carne bovina en próximo, también para aperturar lo que es el mercado ruso. También estamos en proceso de apertura del mercado de Hong Kong, de Vietnam que estamos exportando, pero queremos avanzar en otros tipos de corte en Vietnam y no solamente de la carne bovina porque estamos avanzando también, aprovechando también tu medio de poder informar de que estamos avanzando con lo que es el mercado chino para lo que es la carne de pollo y la carne de cerdo, también para la carne, para el mercado de exportación de Vietnam y Hong Kong que esto va a beneficiar a todo un sector que apuesta por producir cada día más y de mejor calidad con mejor sanidad para que no solamente los bolivianos podamos comer esa carne sana, de buena calidad sino también poder enviar a todo el mundo lo orgullosos que estamos los bolivianos de comer esta calidad de alimentos que producimos en nuestro país. Pero es importante continuar con este tema de sanidad para poder mantener estos mercados abiertos. Desde la voz oficial, hablemosle a los amigos ganaderos. Sí, nosotros tenemos un plan hemisférico de erradicación de la fiebre aptosa. Existe una comisión sudamericana de lucha contra esta enfermedad a la cual hasta el mes pasado estaba yo de presidente de esta comisión sudamericana. Ahora ha pasado la mano a Colombia. Colombia está ostentando la presidencia donde tenemos que cumplir este plan que demarca todas las acciones que se deben cumplir por país para poder mantener en algunos casos y erradicar en otros casos, controlar y erradicar en otros casos. Nosotros ostentamos dos tipos de estatus. Ostentamos el estatus de fiebre aptosa sin vacunación a lo que es el altiplano. Este año estaríamos recibiendo lo que es Pando. Y tenemos que seguir, según nuestro plan, vacunando acá en el departamento de Santa Cruz y estamos haciendo un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo donde nos va a indicar en qué tiempo vamos a levantar la vacuna.